¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, pibe! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vámonos, pibe! ¡Vámonos, pibe! Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con la mano se me la iré Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con la mano se me la iré ¡Vámonos, pibe! Agarrando y las chicas entregando Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con la mano se me la iré Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con la mano se me la iré Las vivas moviendo el culito Bailando este huevo meñadito Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo melean este cajón Y que la balance me responda Y aquí llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Y aquí llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Y aquí llegó María, María de Colombia Y aquí levanten las manos que le bajan de la cabeza Y bailan de estangada con carne y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo melean este cajón Más abajo y más abajo Yo quiero ver cómo melean este cajón Y ahora levantando las manos Porque no nos vamos ¡Vámonos, TV! ¡Vámonos, TV! ¡Vámonos, TV! ¡Vámonos, TV! Me intentamos pero no pudo funcionar Yo sé las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que estoy contigo a dormir Que lo olvides un poco Que no te busques, que no te llames Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Andrá a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando otra vez Me moriré Hace un par de días que te marchaste Volvíame Yo tan solo quiero recuperarte Vuelve otra vez A ti me recuerda en tu vida 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 Me resultaron falsas Me resultaron falsas Doyte a tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte? ¿Para qué te ayudara? Me recuerda en tu vida Me recuerda en tu vida Me recuerda en tu vida Cuando no vale nada Me vas a extrañar Todo lo que quieras Te vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu a mi te amas Y que se va a adorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no es fácil de olvidar Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti decía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Ey, huepa, hey, huepa, hey, huepa, hey, pa! ¡Esta es mi lompeta! ¡Esta es mi lompeta! ¡Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia! ¡Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia! Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu collera Agáchate y levanta tu collera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos los jugides Un viaje vieja Con los tres Con esa caminata no precisas bailar No muevas esa cuna que yo me pongo jet No muevas esa cuna, no despertas el nene Con esa caminata no precisas bailar No muevas esa cuna que yo me pongo jet No muevas esa cuna que yo me pongo jet No muevas esa cuna que yo me pongo jet No muevas esa cuna que yo me despierto hacer nene Se te van a cagar los perretines de verduras No te das ninguna duda, se que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que se to' los jets Quiero que se to' los jets Quiero que se to' los jets Que calor Que calor Que calor Que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiera un vino en caretón El que quiera un vino en caretón Y las manitos ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Supermercado Supermercado T Entertainment Y ahora Suena el rombo Tú Y ahí Suena el rombo Que calor Que calor Oh, eh, oh, qué calor que tengo yo Que levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Que levanten las manos como yo Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos, el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo Rafa Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pipas me dicen que soy feo Tío No me importa por qué ser lindo No quiero Sí, tío Vení tú, vení que te meneo Bueno Yo te re doy porque estoy soltero Yo te re doy porque estoy soltero Si sos soltero, vení móvila Y estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete reservada Ese gileta durmiendo, vení me ñala Porque esta noche te hago separar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo La piba quiere chacha, la piba quiere chacha Pon la cola, bien, bien viola La piba quiere chacha, la piba quiere chacha Y la piba le va a molar Hasta la mano le va a molar Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar Se te ve Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Si me reno me la de cal palo Y le digo mi hacha hasta que caiga Si me reno me la de cal palo Leña para el carbón Si me reno me la de cal palo Ribbo mumhu Pante mamrón Leña para el carbón 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 Loña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón ¿Qué le chicoや COVID-19 nacionalismo? ¿Y entonces tú le muutas a la semana? ¿Y qué tiene COVID-19 nacionalismo? ¿Y si me reno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y la cuña se baila así El Gordon Hicks, el Gordon Hicks Hoy te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Y me quise morir Te vi, te vi, te vi De las manos con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Mi vida era perfecta Cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos Te miré a los ojos Y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentí a tu Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi Hoy te vi, te vi Te vi, te vi De las manos con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Hoy te vi, te vi, te vi, te vi Te vi, te vi Escucha La Champions League Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Separar un solo Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo Estar sin ti Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo Estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Si para mí fue un error Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Hola qué tal Tú cómo estás Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola qué tal Tú cómo estás Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Mi amor Deja de llorar Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amases Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y fíjate como suena El... Colaco 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 Escucha Y baila mi cumbia Y fíjate como suena Es tan grande el deseo Y fíjate como suena Le doble loco Y el... El... Tu cuerpo es a la punta y saca los quiero tomar hay calor no se aguanta y nadie se arranca y yo me tomo el palo me voy a bailar yo me tomo el palo Cumbia cumbia a bailar Cumbia cumbia a gozar Cumbia cumbia a bailar toda la noche a admirar Cumbia cumbia a bailar Cumbia cumbia a gozar Cumbia cumbia a bailar Toda la noche a delirar Mujeres lo que digo solo, esto es lo que pido Que se muevan a este ritmo, riqui 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 Pam pam, riqui riqui pam pam Con esas colitas que vienen y van Mujeres lo que digo solo, esto es lo que pido Que se muevan a este ritmo, riqui 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 Pam pam, riqui riqui pam pam Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios Pude salir y gracias a Dios Y ahora me encuentro muy feliz La palma le interno que te cae a vida aguda La palma lativa que te cae a vida aguda En este mundo no estoy ya feliz Si no te tengo junto a mi Es que se llega de mucho dolor Toda mi alma Solo de piensar Que mi vida no estarás No puedo explicar que trozó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos Base DJ Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro Que allí nos perdimos Y todavía Sigo buscando la salida De este laberinto Que me ven en un mapa Porque estoy perdido No sé caminar Si no es contigo Intento volar Pero no llevo alas Que me quedaron tantas cosas En tu cama Siento que hasta el tiempo Se me escapa Me encantan Tus palabras en mis madrugadas El viento trae de su casa Esta melodía Que es que no acabas Tiene el cariño Corre A ver si ahora tienes más Que puse piedra De tanto aguantar Que tanta mierda Me hizo hasta acordar Y crezco Crezco En misa grande Ya te puedo aplastar Pasa el pueblo En pueblo Buscando tu paz Dejando el pasado Bien atrás Si no quisiste lastimarme Solo me borraste mal Soy la cobra Que se cobra Todo lo que hiciste Bebé Pensabas que era gratis lastimar Y me pisaron Todos los pedazos Bebé Mi alma está cansada De llorar Si no me queda Ya ni sangre Bebé Me hiciste cada gota Derramar Solo quisiste Devorarme Pero yo sigo acá Y soy la cobra Que se cobra Bebé Kilómetros Que me hiciste arrastrar Pensaste que Dejarme Fue matarme Bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Mi corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas Dale zorrita Múpimela Esa colita Te la quiero apoyar Dale zorrita Múpimela Múpimela Esa colita Te la quiero apoyar Múpimela 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 Y otra vez El dígito va Múpimela Esa colita te la quiero apoyar Y otra vez el de mi papá Y va para abajo, 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 y va para arriba, arriba, arriba Quiero cantar esa puta, y mira que la cheta arriba Moveré la cacerola, moveré la poda, moveré la zorra Y ya no aguanto más Y suenan los curros, a los que me fuman churros Y también el de mi papá Y esto es Cumbia pa' bailar Se va para el baile con su minifalda Mostrando la burra y le gusta que la miren Toda y que la miren Y que le miren toda esa cola Toda y que la miren Toda y que la miren Y que le miren Toda y que la miren Toda y que la miren Y ya la miren No y que la miren Bailando con los pibes, mezcadinos y porquerías Supermercado, Supermercado Andamos, metamino y porquerías Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, metamino y porquerías Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Mira como la baila, mira como la cosa La rolli menea, menea la cola Mira como la baila, mira como la cosa La rolli menea, menea la cola Y los pibes de abajo que nos dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y los pibes de abajo que no dejan de mirar Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y te das vuelta de salta, me apoyas el rabo Menea la cola y vas hacia abajo Y te das vuelta de salta, me apoyas el rabo Menea la cola pa' abajo ¡Cumbia Rama! ¡Qué gata! Y aquí no te mueve La ramba te mueve, la ramba te mueve Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agalla Casa menea pa'lante y pa'l otro Casa menea pa'lante y pa'l otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agalla Que se menea pa'lante y pa'l otro Que se menea pa'lante y pa'l otro ¡Cumbia Rama! Yo me pongo re loco cuando ya mueve la cola Que me pongo re loco cuando tú mueves la cola Que la mueve pa' delante y ya la mueve para atrás Cuando ya se menea nadie la puede parar ¡Cumbia! 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 Yo quiero ser el que te rompe corazón Para empezar a conquistarte con mi amor Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Juntos bailar Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡El Gordaluis! ¡El Gordaluis! ¡El Gordaluis! ¡Escúchame! Ella se agita Toda la noche mueve la cinturita Y está como esa pollera cortita El meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea, sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Te juro un bombón masticable Te como el bombón ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motinen, levanten bien las manos Que se pongan a gritar, los guardias y refugiados Esta prisión Esta prisión A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero, déjeme salir Señor carcelero, déjeme salir Otra prisión Otra prisión Baila morena, baila hasta cumbia Al ritmo del tambor A mí no me importa morir, no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir, abrime la celda que me quiero ir Baila más Ah, A mí no importa morir, no me importa prueba morir, abrime la celda que me quiero ir Dejate de joder y no te hagas la loca Anda a jugarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largas No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré de la puta que es dos Que te gusta la fija y que es más fácil que la tabla del dos Dejate de joder y no te hagas la loca Anda a jugarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largas Dejate de joder y no te hagas la loca Anda a jugarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largas Me diste un beso y casi me mataste ¡Suscríbete al canal! 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 Tu cariño mi dolor, baila su promesa, aquí fui yo el perdedor Salí a caminar una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar en lo que será, en lo que será Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar Iluminará, iluminará, iluminará la nueva iluminará Iluminará, iluminará la nueva iluminará No me sirve si no veo, vamos arriba Hoy emprano al correo fui a recoger carta de ti, hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Vivo yo en amor No quiero enamorarte a ti, más no quiero, ya no quiero tus mentiras Si el amor que me ha dado a mí, fue menos que tu hipocresía Mi vida, hoy al fin te conozco yo, eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos, tú cansaste mi sufrimiento Lo siento, lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete de la niña, mi madre de aquí ¿Cómo no vas a poder? Si te tienes que perder El agua que no se debe ver, déjala correr Si tú no la quieres más, ¿por qué? ¿por qué no te vas? Si tú no te quieres ir, déjala salir Si tú no la vas a dejar, que ya se pueda escapar Ya mismo me pongo a esperar, por si me viene a buscar ¿Por qué, por qué, por qué? ¿por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? Me grito cuando ocho bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas Te grito cuando ocho bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos, con mis polleras amarillas Al negro los vuelvo locos, con mis polleras amarillas ¡Suscríbete! 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 Pero el tuyo es así Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mató Y yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Y yo no te hacía feliz Ni le hacía adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que eres nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Se compra con dinero Hazme un amor sincero Que vivir en soledad Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto En el bocho se me enrosca un laderito Yo subí y pedí vino a mi hermana Y la guacha se bajó la dama Juana Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino lo que le bate a mi viejo Todo el tinto se tomó y lo que deja Se lo toma la borracha de mi vieja Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, por favor Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año van casi dos Estoy enamorado y saben que Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo operar Nadie sabía de esa traición Me fue engañando, me pareció Él puso trampas a mi corazón Decirle si no quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor A vos que te sentás lo que sos ardido Yo no voy a pegarme por su traición Decirle si no quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor A vos que te sentás lo que sos ardido Yo no voy a brindarme por su traición Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal Me llevaba El viejo de la bolsa Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal Me llevaba Me llevaba El viejo de la bolsa Ahora soy más grande y vieja en la piedosa No, 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 no Porque siempre ando de gira por la noche Con el viejo de la bolsa Con el viejo de la bolsa Con el viejo de la bolsa Que venda, que venda El viejo de la bolsa Y que me se encuentre ahora Que venda, que venda Se la vamos a tomar toda Se la vamos a tomar toda Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal Me llevaba El viejo de la bolsa Ahora soy más grande y vieja en la piedosa Porque siempre ando de gira por la noche Con el viejo de la bolsa Que venda Que venda, que venda El viejo de la bolsa Que venda, que venda Y que me se encuentre ahora Que venda, que venda El viejo de la bolsa Que venda, que venda Se la vamos a tomar toda Y que se pudra todo Que venda, que venda Que venda El viejo de la bolsa Que venda, que venda Que me se encuentre ahora Que venda, que venda El viejo de la bolsa Que venda, que venda Se la vamos a tomar toda Y que venda Que venda Que venda Uto